Se va a firmar un trato que venimos buscando hace mucho. Yo no sé si ustedes sabían de que el skatepark de Miraflores tiene más de 17 años. Es bastante antiguo, ¿verdad? Y bueno, esta gestión, la gestión del alcalde de Miraflores firmará un poco importante convenio para la restauración del skatepark. Con un cerco perimétrico oxidado, con grietas, huecos. Y se hizo un primer mantenimiento preventivo en el año 2019. Y a raíz de eso es que al área de juventudes y el área de deportes, el alcalde nos pide poder hacer un trato con empresas privadas para poder mejorarlo. En ese interín y después de más de un año de negociaciones, exposiciones, idas, vueltas, temas legales, es que hemos podido cerrar este importante trato con Big Head que representa a Nike's V. Chicos, no solamente van a tener un mantenimiento del skatepark, un cambio del cerco perimétrico. ¡Ah, caramba! Sino también van a tener nuevos juguetes acá, para que se diviertan en su skatepark. Y para que nos cuente un poquito más de eso, invito a nuestro amigo Freddy Wong, skater profesional. Un aplauso para él, chicos. ¿Qué tal, mi gente? ¿Qué tal, alcalde? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo están? Buenos días. Nada, para comentarles un poco, vamos a hacer un pequeño mantenimiento preventivo de todo el skatepark, donde vamos a trapar un poco las grietas, los huecos, y donde también estaremos poniendo cuatro o cinco spots nuevos, donde vamos a volar una parte nueva, vamos a hacer un pequeño maluf, vamos a hacer una L, una banca con manual, vamos a hacer un 45 y un tubo por allá. La idea es que ustedes puedan gozar del skatepark, y poder también el skatepark, también dicho sea de paso, se pueda actualizar y pueda estar un poco más en la bambu guardia, para que nosotros podamos expresarnos más y podamos tener un skatepark de competencia, ¿no? Gracias para ustedes, para que ustedes puedan divertirse, y nada, ya muy pronto van a tener la obra, gracias a la municipalidad y gracias a Big Head y a Nike, por confiar en el skateboarding, y nada, disfruten con todo, ¿no? Gracias. Bueno, entonces pasemos a la firma del convenio entre el alcalde de Miraflores, Lucho Molina, y la empresa Big Head que representa a Nike Sví. Sonrisa, por favor. Sonrisa, por favor. ¿Puedes hacer una foto con una pifín? Sí, sí, sí. Tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser así. Eso. Sonriendo, por favor. Ahí está, de esa vez. Bueno, ahora vamos a invitar a Rodrigo Lanoy, para que nos dé una palabra, a Rodrigo le gusta hablar, así que vamos a invitarlo a que dé una palabra. Rodrigo, por favor. Buenos días a todos. Mis palabras son 100% de agradecimiento, tanto al alcalde por su presencia, como a todo su equipo de trabajo con los que hemos estado gestionando esta obra que se va a empezar a realizar a partir de la próxima semana. Agradezco también a mi team aquí presente, Alonso, Paul, Alessandro, Renato, a todos aquí, y a toda la comunidad en general, porque esta obra es para todos ustedes. Muchas gracias. A continuación, las palabras del alcalde Lucho Molina. Buenos días con todos. Señor Rodrigo Lanoy, jefe de marketing de la empresa y al broker representante de Nike en el Perú. Señor Freddy Wong, presidente de la organización social de Skater de Miraflores, representante de la empresa Team Nike y de la organización de Skater. Amigo y señor Jimmy Rosetnik, gran funcionario, sugerente de deportes y recreación de la municipalidad de Miraflores. una cariñosa bienvenida al equipo de Nike de Skater, así como también a los invitados y vecinos que nos ven a través de las redes de la municipalidad. Me complace estar hoy junto al señor Rodrigo Lanoy, jefe de marketing de la empresa Joe Brecker, representante de la marca Nike en el Perú, en la suscripción del importante convenio de colaboración institucional en alianza estratégica con la empresa privada para el beneficio de la comunidad. El objeto del presente convenio es fomentar, promover y difundir la práctica de actividades deportivas en el Skater Park de Miraflores, mejorando y restaurando su infraestructura con el apoyo de la mencionada empresa. El Skater Park fue fundado en el año 2004, hoy entra un proceso de remodelación integral que tendrá tres etapas. La primera, restauración de daño, mantenimiento general y pintado del Skater Park. Segundo, cambio integral del enmayado perimetral y tercero, mejoramiento de las tribunas del complejo. Esto nos permitirá tener un Skater Park moderno y sobre todo seguro. para los deportistas miraflorinos y visitantes de otros distritos, en donde se realizarán talleres, academias y eventos nacionales e internacionales. Mi gestión viene apoyando en la masificación de la práctica del deporte en sus diferentes disciplinas, porque es una oportunidad para las personas de tener una vida sana con valores y desarrollarse profesionalmente como deportistas calificados. Como alcalde de la ciudad heroica de Miraflores, quiero agradecer a la empresa y a Freddy Bon, presidente de la asociación de Skate, por fomentar y apoyar este gran deporte en nuestro distrito. Muchas gracias. Excelente. Entonces, chicos, muchas gracias por estar aquí. Hoy es un día súper importante para la comunidad Skater. venimos trabajando fuerte desde el año 2019. Hemos hecho eventos increíbles, ustedes lo saben, en spots inéditos dentro del distrito y vamos a seguir haciéndolo. El día de hoy vamos a hacer una exhibición del Team Nike S.B. Vamos a hacer también un Best Trick. Ustedes ya tienen la información y luego de ello pasaremos al cierre del Skate Park para su mantenimiento. Pero no se preocupen que vamos a seguir haciendo eventos y van a ser buenos eventos. Así que no se preocupen por eso. Vamos a tener otros spots y con esto termina la ceremonia. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Qué importante es esto para los vecinos de la región, esta firma. Claro, es una alianza estratégica entre la empresa privada y el gobierno local. Chicos, ¿qué tal? Vengan todos para aquí, por favor, para tomarles una foto. Así se va a formar el esfuerzo del skate, tanto nacional como internacional. La empresa va a financiar una serie de gastos que son necesarios a favor de la comunidad. O sea, que ese es un trabajo que se ha hecho. Y quiero felicitar a los funcionarios por el gran trabajo que ha hecho y que se ha plasmado hoy día con la firma del convenio. Además, al callo, ustedes siempre, su gestión ha impulsado el deporte aquí en Capelón. Claro, estamos tratando de masificar a través de la sugerencia de deportes y recreación que está al mando de Jimmy Rosesmi, que lo está haciendo muy bien. Y creo que este es una gran obra de él, de haber hecho esta relación, esta alianza estratégica que beneficia a la comunidad. O sea, sin ningún gasto de plata de los vecinos, se está haciendo mejor, se descae a través de la empresa que representa a Nike. Muy bien, muy amable. Excelente, muchas gracias. Gracias a usted. Para ti, ¿qué significa esta remodelación, esta restauración del skatepark de Apro? Es que es demasiado, porque yo conozco, yo que tengo 21 años, pero no es para el skatepark, así que tenía rejas. Obviamente no montaba como montaba antes, ¿sabes? Pero significa bastante, debido a que obviamente todos los pecos y todo lo malo, que es parte de cómo yo me puedo sentir también y cómo todos nosotros me podemos sentir. Así que es demasiado significativo y siento que cuando termine todo esto, todo este trabajo va a llamar la atención a muchas personas. Claro, no solamente es que ahora vas a poder tener un skatepark más, digamos, más estable y todo, sino que también es un nuevo espacio para nuevas generaciones. Chicos, acérquense para tomarles una foto, para recorrer los segmentos, acérquense de todos, por favor. Todos los están en la tribuna, acérquense para tomarles una foto con sus skates. Muchas gracias, acá tenemos otro compañero deportista skater. Coméntame, ¿cuán importante es esto para Miraflores y para los skaters y de repente de toda la capital? ¿Qué tal? Buenos días, me saluda Freddy Wong. Nada, estoy súper contento de poderle haber logrado este proyecto y hacerlo realidad para la comunidad de skaters. El skatepark más o menos, cuando yo tenía 16 años, con unos amigos pudimos diseñar el skatepark. Y ahora de 17 años puedo yo trabajar en reconstruir el skatepark, donde lo podamos actualizar y crear nuevas zonas y modificarlo. En verdad, el impacto es increíble porque el skatepark va a tener una segunda nueva vida en la cual va a tomar un impulso súper fuerte. Y eso es lo que buscamos, que el skatepark esté en mi vanguardia. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Freddy. El ha sido Freddy Wong, el skater que ha traído a la red nacional. Y ahora vamos a hacer la foto oficial. Una bella imagen que consolida a esta fila. Con actitud, chicos. Para una nueva. ¡Sí, Safi! Una nueva plataforma en la cual en el futuro se va a seguir promoviendo, difundiendo el deporte. Como es el equipo de los skaters y los skaters de deporte. Y buscamos a los skaters para que sigan desarrollando. Ahora, los skaters, vamos a empezar a realizar cosas que están bastante bonitas con el skatepark. Aquí vamos a hacer las competencias. Y posterior a esto, se va a cerrar el skatepark para suceso de la eliminación. Los skaters van a ser recursos, digamos, por última vez antes del gran cambio. Ahora vamos a comenzar. ¡Penso! Y nos va a comentar un poco sobre cuáles son los pasos y qué va a seguir después de esta realización. ¿Cómo estás, Jimmy? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí en un día histórico. Porque se hace un acuerdo entre una empresa privada que confía en esta gestión para intervenir este skatepark que fue creado en el año 2004. Y que lamentablemente por falta de mantenimiento y por el constante uso se ha visto deteriorado. Hoy con la gestión del alcalde de Luis Molina y con la empresa Nike SB se ha firmado un convenio para remodelar, para poner nuevos spots, que son nuevas estructuras para hacer de esta pista más competitiva. Y se va a cambiar todo el empayado en una segunda etapa en los próximos cinco meses y después se va a mejorar la tribuna. Adicionalmente hay una asociación de skaters presidida por Freddy Wong, que es un ex campeón nacional, que ha conseguido un presupuesto participativo para el año 2023 de 100.000 soles. Y esto va a permitir poner mucho mejor este skatepark fuera de esta obra que va a intervenir Nike SB. Así que nada, estamos felices. Hoy se marca un mito histórico en este skatepark, en esta gestión municipal, donde se busca el apoyo de la empresa privada para mejorar una infraestructura deportiva. Excelente, Jimmy. Muchas gracias, como lo mencioné. Es un punto en el cual todos vienen a entrenar, vienen a mejorar sus habilidades, competir y sobre todo inspirar también a nuevos jóvenes que quieran participar de este importante deporte. Así que el skatepark de Tiraflores se renueva. Si ustedes son skaters y disfrutan este espacio, pueden venir el día de hoy, después de las festividades que se van a realizar, vamos a cerrar, vamos a cerrar el skatepark para su rehabilitación de volumen de clubes. Se van a cruzar mediante varias etapas y van a haber nuevos spots para todos los skaters, para que puedan seguir disfrutando de este deporte. Ahora están realizando bastantes actividades, así que no se lo pueden perder. Vengan al skatepark para que puedan seguir disfrutando. Después de esta actividad del día de hoy, se cierra el skatepark para su restauración total. Un nuevo skatepark de Tiraflores para todo libro. Con esta información nos despedimos hasta la siguiente transmisión.